En Confecciones Vargas, que está en la calle 28 de Julio, se luce el nuevo uniforme de la institución educativa César Vallejo. Eugenia Espinosa Vargas dio detalles de cómo aceptó la confección de este nuevo uniforme de la citada institución educativa. Bueno, fue por un caso de que la señora directora había llamado a dos personas más. Entonces, como le digo, ¿no? De que esto necesita un capital fuerte para poder confeccionar estos uniformes. Entonces, viene, me llama la señora directora y me dice, señora, me dice, no sé si usted te hará posibilidades, me dice, de poder confeccionar estos uniformes. Entonces, pues, yo ni qué pensarlo, ¿no? Ya le dije, señora directora, no hay ningún problema. Yo estoy apto a confeccionar, pero siempre y cuando usted me dé el modelo, ¿no? La tela, el color, todo. Entonces, así fue como yo llegué a confeccionar esto, porque todo esto ha sido, ¿cómo le digo? En conversación con la señora directora. Yo traje la tela, demostré el modelo, el color, igualito fueron las medias. Entonces, tenía que estar de acuerdo la señora para yo poder confeccionar. Entonces, así es como yo llegaba a confeccionar estos uniformes. Bien, ¿nos da detalles de cuáles son los precios para adquirir este uniforme? Los precios al público. Ya, por ejemplo, la falda small está a 37 soles. La blusa está a 20 soles, la talla mediano. La corbata, sí, lo vendo a 7 soles, porque es un poquito trabajoso. Y las medias, que le acabo de mostrar, también están a 7 soles. Y son medias finitas, no son las medias corrientes que se venden, ¿no? Nos hablaba de un paquete, usted. Allá, el paquete incluye, señor, las medias, la falda, viene la blusa, la corbata, la chompa, viene el buzo de, las medias del buzo, viene el buzo completo y el polo, que son 8 prendas. Los cuales se venden de acuerdo a las tallas. Por ejemplo, la talla small, ¿cuánto es tarifa? La talla small, 170. 170 soles, que son 8 prendas. Ya, la talla mediano está a 178 soles. Y la talla L, 188 soles. Esos son nuestros precios. 188 soles, que quede claro todo el paquete. Exactamente, que son 8 prendas. Ya, exactamente, sí. Pero también pueden comprar por separado. Exactamente, señor. De acuerdo a sus bolsillos, pueden comprar la falda, pueden comprar la blusa, o la corbata y las medias, porque aquí nadie les está obligando a comprar. Como hay comentarios y rumores que escucho, que dicen que le estamos obligando a comprar el paquete. No es. Siempre y cuando yo, cuando viene, les hago un comentario y les digo, señora, para primer año, ah, ya es un paquete completo, porque se necesita el paquete completo, ¿no? Porque si va a entrar a primer año, los niños no tienen los uniformes actuales. Entonces, ahí es donde yo les hago el comentario y les digo, señora, si es para primero, es un paquete completo. Pero si las niñas entran a segundo o tercer año, puede usted llevar la falda, la blusa, puede usted llevar la corbata y las medias. Eso es lo que siempre les hago el comentario a las madres de familia que vienen a comprar. Para defensificar la chompa y el buzo, como el polo no amarillo. No, ni la chompa, ni el buzo, ni el polo. Están igualitos, de eso no se ha cambiado, ni ha variado de precio. Se mantienen los mismos precios y son los mismos colores y el mismo modelo. Ustedes son residentes aquí en Chancay, ¿durante qué tiempo? Tengo 50 años viviendo en Chancay. Prácticamente soy una chancayana. ¿Trabaja aquí con su familia? Sí, tengo mi familia, hice mi hogar acá, tengo mis hijos, tengo mi negocio en el mercado y esta es mi propiedad, es mi casa. ¿Queda claro que no hay obligación para el padre de familia? En ningún momento se les ha obligado. Así como les vuelvo a decir, sí, siempre yo les hago el comentario, que si es para primer año es el paquete completo, pero pueden llevar en dos, tres partes, ¿no? Llevar primero el pantalón o la falda y después comprar el resto. Ese siempre les he hecho el comentario, pero parece que la gente lo ha interpretado mal.